Estamos en el mes del sábado corazón de Jesús. Nos quedan todavía diez días. Cuando hablamos del corazón de Cristo, podemos enfocar tantas infinitas facetas como hay en la personalidad de nuestro Salvador. Y podemos penetrar en su ciencia insondable, corazón de Jesús en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Podemos engolfarnos en su filiación divina. El misterio de Cristo es ser eternamente engendrado por el Padre, corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. Podemos también asomarnos a la dulzura de su filiación mariana, corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre. Podemos meditar en la majestad infinita de esa casa de Dios y puerta del cielo que es el corazón de Jesús. Podemos movernos a contrición, considerándole como víctima por los pecadores, triturado por nuestros pecados, saturado de oprobios, paz y reconciliación nuestra. Podemos pensar en nuestra muerte y suplicarle que cerremos nuestros ojos y nuestros labios invocándole, corazón de Jesús, esperanza de los que entimueren. Y podemos bañarnos en ese océano regaladísimo de su misericordia. Pero sobre todo podemos ir al autorretrato que de su corazón nos ha hecho el mismo Jesucristo. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y os encontráis cargados, todos los que os sentís agobiados. Y estos somos todos. Porque a todos nos pesa la edad, nos pesan los achaques, el calor, las circunstancias, la convivencia. Lo que más nos pesa a cada uno es ese personaje tan molesto e inoportuno que se llama yo. Eso es lo que más nos pesa. Por tanto, estamos fatigados y agobiados. Como ese yo nos da tanta lata, pero no nos gusta reconocerlo, porque es el yo, ¿qué hago con las cosas feas del yo? Proyectarlas en el otro y echarle al otro la culpa de todo eso que siendo culpa mía no me gusta ver. Y entonces resulta que lo que podía ser el único enfado lo desdoblo en dos. El enfado conmigo mismo y el enfado con el otro. En fin, estamos agobiados. Y dice Jesucristo, yo os aliviaré, os aligeraré, os descansaré, porque encontraréis en mí el reposo para vuestras almas. ¿Cómo? Estudiándome, estudiándome, saboreándome, amistando íntimamente conmigo, aprendiendo de mí, cuia mitisum et humilis corde, porque soy manso y humilde de corazón. No dice, aprended de mí que soy manso. No, sino aprended de mí porque soy manso. Y como soy humilde y manso, es fácil que os sintáis dulce y suavemente atraídos a aprender de mí. No solo aprended de mí que soy, sino como soy manso, os enseñaré mejor. Por tanto, vamos a meditar un poquito estas palabras. Al final, como digo, bueno, todavía quedan diez días de este mes del corazón de Jesús. Meditando, comentando ese versículo, repito, Mateo 11, 28, dice San Agustín en su sermón 69, aprender a qué? No a crear el mundo, no a hacer en él grandes prodigios, sino aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. ¿Quieres ser grande? Comienza entonces por ser pequeño. ¿Tratas de levantar un edificio grande y elevado? Piensa primero en la base de la humildad. Y cuanto más trates de elevar el edificio, tanto más profundamente debes cavar su fundamento. ¿Y hasta dónde ha de tocar la cúpula de nuestro edificio? Hasta la presencia de Dios. Qué bonito razonamiento hace San Agustín. Es como si dijera Jesús, bueno, si nos mandases a aprender de ti, a resucitar muertos, a calmar la tempestad marítima, a multiplicar los panes y los peces, a dar la vista a los ciegos, pues podríamos excusarnos de que eso por muchos años que dediquemos a aprenderlo no nos va a salir. Pero nos mandas algo muy acedero. Aprended de mí a aquello que vosotros, pobrecitas criaturas humanas, podéis aprender de mí que siendo perfecto Dios, soy también hombre como vosotros. Aprended de mí a tener un corazón bueno. Un corazón bueno. Es así de sencillo. Lo decimos de las personas. Qué gran corazón tiene. Qué corazón tan anchuroso. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y también decimos qué corazón tan duro. Bueno, pues la única ciencia que debemos aprender de Jesús y en la que se encierran todas las otras es la de copiar su corazón. Ese conjunto de actitudes habituales y permanentes que configuran un carácter, una personalidad. esto es aprender de él. Echando el cimiento de la humildad como dice también Santa Teresa que la humildad es cimiento de todo el edificio y que si no lo ponéis no permitirá Dios dice ella dice la santa en su castellano del 16 no permitirá Dios que se suba mucho el edificio para que no sea después mayor vuestra vergüenza cuando caiga si no hay cimiento de humildad el edificio no sube muy arriba pero si te empeñas en ser pequeño te pasará como a María Inmaculada que el Señor se complacerá en la pequeñez de su esclava y hará en ti obras grandes el que es todopoderoso. dice otro padre de la iglesia Rábano Mauro mandándonos nuestro salvador que seamos sobrios en las costumbres y humildes en nuestros sentimientos nos manda también que no ofendamos a nadie que no despreciemos a nadie y que tengamos dentro de nuestro corazón todas las virtudes que manifestamos en nuestras obras exteriores. Por eso dice San Juan Crisóstomo en su homilía 38 al Evangelio de San Mateo que él desde el principio Jesucristo comienza a exponer las leyes divinas por la humildad y propone la recompensa de ser humilde en estas palabras así encontraréis la tranquilidad en vuestras almas y esto dice Crisóstomo es la mayor recompensa porque con ello no sólo se hace uno útil para los demás sino que encuentra en sí mismo la tranquilidad o sea se encuentra ya en esta vida el premio que ha de gozar para siempre en el cielo Requiem eternam dona eis domine dale Señor el descanso la paz la tranquilidad pues esa paz y ese descanso ya los encuentra el alma aquí si es humilde porque nada la turba y ese descanso y esa tranquilidad los transmite a los demás un alma humilde qué carga pesada se pregunta en sus morales que es el comentario al libro de Job San Gregorio Magno qué carga pesada impone a nuestras almas el que nos manda evitar todo deseo que nos pueda perturbar qué cosa más liviana que el abstenerse de la maldad querer el bien no querer el mal amar a todos no aborrecer a nadie alcanzar lo eterno no engolfarse en lo presente y no hacer a otro lo que no quieras que te hagan a ti esto es ser bueno de corazón así de sencillo esto es ser perdonador comprensivo dulce manso esto es ser bueno porque el amor suaviza y hace fáciles las cosas más difíciles e inclementes y el evangelio es siempre suave bien por tanto el corazón de Jesús es sobre todo manso y humilde miren vamos a dar las definiciones de las dos virtudes sencillísimamente según las define santo tomás en la suma teológica que es mansedumbre mansedumbre y si tuviésemos presente esta definición siempre nuestra convivencia sería no voy a decir un cielo porque en esta tierra siempre hay cosillas pero sería mucho más fácil ya verán como la complicamos por tontos no es una manera de hablar es literalmente por tontos que es la mansedumbre la mansedumbre es una virtud que tiene por objeto moderar la ira según la recta razón ahí está la definición moderar la ira según la recta razón ¿por qué he dicho que complicamos la vida por tontos? porque cuando tenemos explosiones de cólera cuando contestamos mal cuando dejamos irse a nuestro genio cuando somos destemplados es que no estamos gobernándonos por la recta razón es que nos estamos dejando llevar de la pasión que se mezcla con la mala educación con el cansancio con lo que sea pero no hay recta razón la recta razón es el buen sentido el buen juicio que gobierna nuestras reacciones y alguna vez se te puede escapar alguna reacción pero si se te escapa habitualmente es que tu razón está lejos de tu vida y actúas irracionalmente ¿cuál es el manso de corazón? el que tiene ira porque la ira es una pasión que a veces hay que sacarla ¿eh? como nuestro señor en el templo ojalá hubiera más ira hoy en nuestras iglesias ojalá pero la ira no puede ser un pasaporte para nuestras relaciones humanas entonces eso es imposible la ira es una pasión santa que hay que sacarla algunas veces pero gobernada por la recta razón cuando la sacó nuestro señor Jesucristo en el templo es que hacía falta que la sacase como haría falta que la sacásemos hoy sus sacerdotes cobardes que nos callamos a todos y hemos consentido la profanación del templo y de la eucaristía en todos sitios habría que sacar la ira como la sacaron los santos pero en unas relaciones humanas cotidianas familiares sociales comunitarias no se puede estar sacando la ira hay que sacar la dulzura gobernarla por la recta razón o sea que la mansedumbre no es cierta debilidad de carácter que disimula resentimientos no es buenismo no es diplomacia es recta razón es una virtud que deriva de la templanza y que modera la ira y la rectifica de manera que no se levante sino cuando sea necesario y conveniente y en su justa medida un superior pues si el superior está todo el día queriendo que la observancia vaya bien que la comunidad vaya bien a base de riñas de correcciones un poco fuertes pues es peor el remedio que la enfermedad es peor ahora si es el superior porque todo vaya bien tampoco riñe nunca ni corrige nunca son los dos extremos hay que evitar los dos extremos el superior tiene que ser clemente y tiene que saber pasar muchas cosas pero a veces tiene que saber plantarse y así en cualquier relación humana o sea no es mansa esta madre ahora porque ha corregido claro que es mansa pero en ese momento la prudencia y la voluntad de Dios le impulsaba a corregir ahora esta madre es justa y es observante porque está siempre corrigiendo tampoco se puede eso la recta razón la recta razón y la humildad pues la humildad es una virtud también derivada de la templanza las dos derivan de la templanza la mansedumbre y la humildad pero la humildad nos inclina a cohibir a reprimir el afán desordenado de la propia excelencia dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria sobre todo en relación con Dios nuestro Señor y por tanto en relación con los demás reprimo el afán desordenado de mi propia excelencia reconozco mi pequeñez y no soy nada delante de Dios y por tanto delante de los demás es la virtud opuesta a la soberbia ¿Quién es el modelo perfecto de mansedumbre y humildad el corazón de Jesús? Mirad a mi siervo a quien prefiero no voceará no clamará Isaías 42 los cánticos del siervo paciente Jesús encarna perfectamente el ideal trazado por los profetas al predicar el Evangelio no lo hace con arrebato con animosidad con aspereza sino con calma con serenidad pensemos en Jesús predicando en el lago subido en la barca en el monte acariciando a los niños sonriendo con los apóstoles como sufre su ignorancia sus impertinencias a veces hasta insolentes un poco sus debilidades les aconseja mansedumbre para con todos perdonar hasta setenta veces siete o sea perdonar siempre ser sencillos como palomas devolver bien por mal poner la otra mejilla con las turbas nada de voces intempestivas ofrece a todos el perdón y la paz multiplica las parábolas de la misericordia se ofrece para refugio para reposo para alivio de todos los oprimidos no digamos con los pecadores extrema su dulzura hasta límites increíbles con la adúltera con saqueo con magdalena con el buen ladrón es modelo de humildad en su vida oculta al nacer antes de nacer al ser concebido se anonadó en el seno de María se sometió a un decreto caprichoso del César a los desprecios de la pobreza no hubo sitio para ellos en la posada en su nacimiento de noche desconocido en un pesebre de animales siendo adorado por unos pastorcillos en Nazaret lleva una vida oculta de trabajador manual de artesano sin el menor rasgo de su divinidad obediente a sus padres incluso después de la muerte de San José a lo mejor a otro patrono no sabemos dice el gran Bosué predicador francés hablando del taller de Nazaret de repente exclama en un sermón orgullo ven aquí a morirte de vergüenza quien se asome al taller de Nazaret en su vida pública Jesucristo escoge a sus discípulos entre los más rudos los más ignorantes hasta un publicano que era un pecador público Mateo era el de más categoría social de sus apóstoles pero era el peor visto socialmente también y le llama a sus filas sígueme busca y prefiere a los pobres a los pecadores a los afligidos a los niños vive pobremente predica predica con sencillez usa un lenguaje al alcance de los humildes y sencillos hace milagros pero sin ostentación no lo digas no lo digas exige silencio y huye cuando tratan de hacerle rey inculca constantemente la humildad la parábola del fariseo y el publicano si no os hacéis como uno de estos pequeñuelos no he venido a ser servido sino a servir no digamos en su pasión que triunfo tan sencillo el del domingo de Ramos una borriquita unos ramitos de olivo unos mantos en el suelo y el lavatorio de los pies que humildad y luego las bofetadas los insultos los salivazos los azotes las burlas vestido de blanco como un loco y en la cruz blasfemias y carcajadas pues no eras tú el hijo de Dios y en la Eucaristía expuesto a la voluntad de sus ministros hoy es el colmo ya no hay nadie tan mal tratado en la iglesia como Jesús este montaje de la plandemia ha hecho que se minusvalore la Eucaristía más de lo que estaba allá cuando yo veo cómo se distribuye la sana la comunión en las iglesias a veces se me vienen las lágrimas a los ojos es increíble cómo se trata Jesús ya no es comulgar en la mano que está mal es cómo se hace con menos respeto que a cualquier alimento Jesús se humilla y se humilla y se humilla y nosotros miren el medio más eficaz para alcanzar la dulzura del corazón de Jesús es el amor a Jesús cuando yo amo a alguien se me pega su manera de ser y para eso tengo que contemplarle en su corazón sus deseos sus actitudes los latidos de su pecho en el misterio eucarístico hermanas tendríamos que hacer de la comunión mañanera nuestro aprovisionamiento de dulzura para todo el día si has comulgado si has recibido toda la ternura del corazón del Redentor misericordioso por tanto hay que evitar las disputas las voces destempladas el espíritu de contradicción las discusiones innecesarias dar la opinión cuando no me la piden hay que callar cuando se está irado y saber esperar y tratar de buenas maneras a todos aun cuando nos molesten ¿cuáles son los medios para alcanzar la humildad de corazón? pues el primero muy sencillo pedirla y pedirla y pedirla ¿cuántas veces? pedimos en nuestra vida en nuestra oración en nuestras comuniones en nuestro rosario o en nuestra cocina o en nuestra cama Jesús mío hazme humilde hazme humilde pero no por el gusto yo de ser humilde sino de parecerme a ti Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón como el tuyo ¿cuántas veces le decimos esto? contemplando la humildad profundísima del corazón de Jesús debemos practicar la humildad de corazón primero para con Dios ser humildes ante Dios ¿cómo? por la virtud de religión que nos lleva al espíritu de adoración porque tú solo eres santo tú solo Señor tú solo altísimo Jesucristo por el espíritu de agradecimiento porque todo lo hemos recibido de él por el espíritu de dependencia porque sin mí nada podéis hacer por esa humildad ante Dios segundo humildad para con el prójimo alegrarme de lo bueno del prójimo gozarme de los dones que Dios le ha dado desterrar de mí esa pasión tan repugnante y diabólica que es la envidia que es un pecado capital que es tristeza por el bien ajeno y alegría por el mal ajeno alegrarme de los dones naturales y sobrenaturales del otro si es más santo que yo porque Dios le ha llamado a ser más santo que yo no porque yo sea infiel a la voluntad de Dios sino porque el designio de Dios es que el otro sea más santo que yo yo me alegro mucho porque yo lo que quiero es que Dios sea glorificado y honrado de la manera que él quiera y y para con el prójimo humildes ante Dios humildes ante el prójimo ya lo he dicho y para con nosotros mismos pues miren repetía mucho San Francisco de Sales el doctor de la mansedumbre y la dulzura que un secreto está en amar la propia abyección la propia miseria la propia mezquindad la madre maravilla se llamaba a sí misma un asquito rabioso yo soy un asquito rabioso y San José María escriba un burro sarnoso porque decía que no valía nada más que para ser un burro de carga dando vuelta siempre la misma noria y un día bajaba del tranvía en Madrid en los años aquellos de la preguerra siendo un joven sacerdote y un individuo muy mal encarado con una cara de esas torcidas bajaba al mismo tiempo de él se le arrimó al oído y le dijo burro sarnoso burro sarnoso y él se quedó petrificado de miedo porque comprendió que era el demonio por eso no lo sabía nadie eso nada más que lo tenía él en su trato con Jesús y en sus apuntes espirituales y entonces somos eso un borriquito sarnoso por tanto amemos la propia abyección la propia miseria esto es copiar al corazón de Jesús en el camino de la humildad digo todo esto no amar la propia miseria porque él eso no lo pudo hacer digo todas las actitudes que han quedado dichas y hablamos como digo mucho del corazón de Jesús le honramos nos gusta cantarle y adornar sus imágenes y en fin a todos nos conmueve esta que es la reina de las devociones porque es Cristo vivo el corazón de Jesús pero así como no hay verdadera devoción a la santísima virgen sin la imitación de sus virtudes así tampoco hay devoción al corazón divino de Jesús si no hay mansedumbre y humildad de corazón o al menos deseo de tenerlas pues se puede tener un temperamento muy vivo colérico o sanguíneo y esa persona tiene más genio aparentemente y luego es humilde en su corazón que puede haber otra muy aparentemente suavecita e imperturbable y creerse el ombligo del mundo porque la humildad no está en el temperamento aunque el carácter hay que dominarlo y entonces aquí está por eso empezaba diciéndoles aprovechen ustedes este sereno atardecer este crepúsculo busca la paz y corre tras ella es lo único que importa caminamos hacia la paz definitiva y sempiterna hacia la luz sin ocaso hacia la vida sin lutos ni lágrimas ni dolores hacia el amor sin egoísmos ni sensualidades ni envidias por tanto vivamos ya en esa paz y pidamos a María Santísima Regina Pachis nuestra señora del sagrado corazón la mujer humilde que nos conceda esta gracia mansedumbre moderar la ira según la recta razón humildad reprimir reprimir el afán desordenado de mi propia excelencia reconociendo mi miseria ante Dios ante el prójimo y ante mí mismo y entonces le diré a Jesús Señor mío no me has mandado aprender de ti a multiplicar panes y peces o andar sobre las aguas o a resucitar a Lázaros pero me has mandado algo que puedo hacer y me gusta tanto hacer y me aprovecha tanto hacer aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis el descanso el alivio el consuelo el reposo la serenidad la paz para vuestras almas y el descanso